Así es, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, estamos convocando acá a toda la población que se acerque para brindarle información desde el punto de vista médico, tanto yo como la doctora Álvarez, sobre apuntar sobre el tema de educación sexual y procreación responsable, básicamente, que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos y también el Estado, las obligaciones que tiene para con tal ley. Ya estamos enmarcados dentro de una ley, que es la ley 25.673, donde habla de salud sexual y procreación responsable, donde ahí claramente el Estado garantiza o debe garantizar a la mujer toda la información, los insumos y lo que se requiera para que la mujer pueda tener una salud sexual óptima y una procreación responsable, por lo cual, bueno, estamos un poco enmarcados en la Día Internacional de la Mujer con este tópico a tratar, juntamente con el Área de la Mujer, que hablará, obviamente, de violencia de género, y la Comisaría de la Mujer, para tratar de que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos y que el Estado también, conocer cuáles son las obligaciones que tiene el Estado con las mujeres. Sí, lamentablemente, el cuerpo, el tiempo, el clima, llovía a la mañana, estábamos con esta, se decidió suspenderla, o acá en la entrada del cine se entregó folletería a las mujeres, igualmente todo lo, en los centros de atención primaria de la salud, en el hospital, todos los días, de lunes a viernes, las mujeres pueden acercarse a obtener información, no solamente hoy, hoy es un día simbólico en realidad, pero claramente nosotros trabajamos todos los días, todos los días del año, los 365 del año, para que las mujeres se acercen a cualquier centro de salud para tener la información, o las cuales hoy no se pudieron acercar, para tener la misma y que estén bien informadas y cuáles son, sobre todo, sus derechos.